Una gota de luz en tus ojos Tan vacío has dejado el lugar Una lágrima de cristal lastimará mi almohada Campos de mariposas blancas Son abismos de soledad Tu sonrisa mágica me recupera de mi perdición Cartas de neones en el cielo Has abierto mis ojos esta noche Dime en cual constelación estarás Orel 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 Gracias por ver el video.